Mañana a partir de las 8 y media se está realizando aquí en la Asociación de Fomento Rural una charla que está dirigida a productores, propietarios, público en general sobre conservación de suelo. Es un tema que como sur de Córdoba es una deuda que tenemos pendiente tanto los productores como los profesionales trabajar en el cuidado del suelo. Entonces los invitamos, esta charla va a tener la apertura de Cecilia Márquez que viene del Ministerio de Agricultura de la provincia de Córdoba donde va a repasar lo que es el programa de buenas prácticas agropecuarias. Dentro de una de las prácticas del programa de buenas prácticas está el ítem que es conservación de suelo y dentro de conservación de suelo está también el que los productores se agrupen para formar lo que son los consorcios de suelo. Entonces en esta jornada se va a ir dando las pautas de cómo es una conformación de un consorcio de suelo. Nosotros en la zona hay mucha experiencia en cuanto a lo que es consorcio caminero. Bueno, el consorcio de suelo es trabajar dentro de los predios de los campos. La charla a su vez también va a contar con la presencia del ingeniero Cisneros que viene y va a hablar sobre lo que es la cuenca del ají, todo lo que es todo el desarrollo de la cuenca y la subcuenca de cómo se formó el ají. También va a contar con el ingeniero Marcos Bárbara que va a hablar todo lo que es sistematización, cómo se pueden ir trabajando para nuestra zona la sistematización del cuidado del suelo. Después también está el estudio de la geóloga Cecilia Bózer que ella cuenta con todo el estudio de los médanos de nuestra zona. También esto se va a ir relacionando con, se van a hacer algunos comentarios sobre la ley agroforestal. Así que bueno, los invitamos a participar. Bueno, hoy es mañana de 9 a 12. Silvana, bueno, ¿cómo surge esta posibilidad de hacer esta reunión, estas charlas aquí, de un tema tan importante? En Río Cuarto está funcionando lo que se denomina el Consejo Regional de Suelo. El Consejo Regional de Suelo está formado por instituciones, por varias instituciones. Esas instituciones son INTA, APRECIT, CREA, Sociedad Rural, Universidad. Entonces, esas instituciones, el Ministerio de Agricultura que actualmente hay trabajos que se están realizando que es el realizar las cartas de suelo, todo lo que es en el sur de la provincia de Córdoba, porque nuestra provincia de Córdoba falta en las cartas de suelo, que es un trabajo que viene realizando, se viene realizando por parte del Ministerio y de INTA. Entonces, bueno, de participar en las charlas, en estas reuniones que ellos tienen una vez al mes, y de ir recolectando la inquietud de algunos productores. Hay algunos problemas que van surgiendo en la zona, como tienen que ver cuando se van teniendo lluvias excesivas, donde van habiendo problemas de erosión, y a veces los problemas se quieren solucionar cuando los problemas ya pasaron. Y a lo mejor hay situaciones conflictivas que se pueden llegar a dar entre productores. La idea es poder trabajar con tiempo. Nosotros tenemos la gente del consorcio de suelo, que ellos hace mucho tiempo que vienen trabajando, se vienen formando consorcios en otra parte de la provincia de Córdoba. Entonces, es trabajar a nivel local en nuestra zona, ver qué se puede hacer para retener el agua en los campos, para retener el suelo en los campos, y bueno, y aumentar la productividad. Por último, ¿está previsto, aparte de la presencia seguramente de profesionales y productores, que vengan algunos alumnos también a participar de las charlas? Sí, por supuesto. La reunión es abierta, es abierta a público en general, y con el tema de las instituciones educativas, también es importante que participen porque ellos son el presente y el futuro. Entonces, bueno, también va siendo parte de que ellos se vayan enterando y participando de estas jornadas. Aparte, es a nivel local, o sea, los estudios que se traen son de la región, de la GIL, los médanos son de todos los médanos del sur de Córdoba, son temas realmente interesantes que hacen lo que es el cuidado del medio ambiente.